Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde Neo-Paris Otro capítulo más de Remember Me A ver que nos depara este capítulo Ahora nos tenemos que enfrentar contra papá ¡Oh, Dios! ¡Reconfigurar! ¡No, no! ¡Reconstituir! ¡Reconstituir! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Creo que lo sabía! ¿Qué era? ¡Esa mujer! ¡La conozco! ¡Es peligrosa! ¡Estuvo aquí antes! ¡No! ¡Estaba! ¡Debemos detenerla! ¡Hay que detenerla ya! ¡Ahí! ¡Deténla! ¡Tenemos que evitar que... ¡Deténla! ¡Deténla ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ese tío? ¡No, no, no, no! ¡Ah, vale! ¡Ya sé quién es! ¡Vale, vale! ¡Es el...! ¡Vale, vale! ¡Es el que me cargué en el helicóptero! ¡No te equivoques de blanco ahora! ¡No te equivoques de blanco ahora! ¡Vale! ¡Se encendió el helicóptero! ¡Se encendió el helicóptero! ¡Ya está! ¡Ah, no! A ver si puedo Conseguir un poco de puntos Falta concentración Vale, ahora He sido gradual Ahí tienes No puedo ver nada Jumofragil, trense Cajal Y ya está A la siguiente Joder Ahí ¿En serio? Cago Tengo que hacer tiempo A ver Quieto Dios Mira que no sé de combos Pero joder Ya está pasando un poco Me pegan la paliza En menos de un momento En menos de un momento Flipa con la Espérate Vení, vení, vení Vamos a reírnos Ahora Óxido No ha caído No ha caído ni uno ¿Sabes? O sea Que narices Estás tocando Lo que viene siendo la fibra Ya está No, este no Joder Le he dado Pero Una bomba lógica Otro más Bueno Mejor Más concentración Cuidado Ahora Otro fuera Quieto ¿Cómo que golpe bajo? Golpe bajo el vuestro No te jode Me va a venir ahora Yo soy dos tíos Como dos castillos Atendonos a la chica Vaya Vale, ya está El montacargas El montacargas ¿Y dónde está? Por aquí nada Oye El montacargas ¿Dónde está? Socorro Joder Poder saltar de ahí Ahí Subir arriba del todo Y llegar al suelo Pero no Tengo que usar un montacargas Que no sé ni dónde está En fin Muy bien ¿Eh? Kyrox Estoy en tu línea Aventura manual activada Cuidado con el borde De la plataforma Durante el descenso Y esto es un montacargas Yo lo veo más tipo ascensor ¿Eh? Adiós Vale Eh, quieto Suelta Suelta Sinvergüenza Cuidado No me tires cosas Hombre King Kong Y que no se muere Y se regenera Encima Me cago Tienes complejo Don King Kong Solo te digo eso Vale Un brazo menos Venga Ven Pitas 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 Uy Quieto Quieto Bicho Estoy de los pisotonos De los pisotonos no De los pisotones Que por acá Vergüenza Quieres perder ya el brazo Coño No te Joder Me cago Podría recargar más rápido Shenzhen Coño Venga Fuera Si ahora uso este Oye Venga Recarga los puntos Coño O sea Recarga ya el Shenzhen Tarda en la vida Ahora No me dejas opción Termina Uepa Tengo un Dejapur Esto ya lo he vivido yo antes Y ya está Ala ¿Dónde está la pantalla del montacargas? Ojo visor ¿Qué me indica el ojo visor? Aquí Vale Quieto Quiero Escucho Un Scaramex Da igual ¿Qué ha pasado? Pero está al borde del colapso Encuéntralo Ahora encontrarlo A apurarse Perfecto Tengo que llegar hasta allí Solicitar viajaje Venga Uy Por poco Por poco me caigo ya Control del vehículo Detener vehículo Y ya está Vale Saltamos por aquí Bajamos Uy Vale No Quieto Quieto Error detectado Con razón Identificación Mobiliario artístico Destino Agora Plata 34 Ah vale Lo he hecho bien Perfecto Perfecto Baja por aquí Y ya está Parecen gnomos Cibernéticos Pero gnomos Ya Pero que narices Son esas cosas Bueno en fin Vamos a seguir Activar Llego Si Perfecto Anda que El capitán es el helicóptero Que tengo yo ganas Eso de ir primero en el helicóptero Ahí De buenas Y la clave de las narices Del 2058 Estás de broma ¿No? ¿Tanto historia para esto? Anclaje solicitado Ahora que venga Vale Ya está aquí Joder con el puzzle De los coches Me voy a hacer Jodido el lío Jodido el lío Uff Venga Puedo que haber cortado Alguna parte O algo Vas bien Un poco más adelante Un ascensor te llevará A la galería comercial En la planta 103 Crúzala para llegar Al puesto de seguridad central Trace estará allí Si, si Pero esto se ha caído así de buenas Y me preocupa Bonetín Los residentes con más de 5 años De antigüedad Y un nuevo hijo Tienen ahora la oportunidad De obtener una amplia suite Un núcleos Gracias por elegir Nemóforis Te recordaremos pronto Joder Venga A la camuflaje Ángulo cuadrado Y ya está Continuamos Continuamos A ver Vale Por aquí Pero Esto es para una fuente de alimentación Quieto Pues nada Solicita ascensor Una sociedad Cuyo único objetivo Es olvidar sus errores No sobrevivirá Mis padres crearon todo esto No eres como ellos Hermana Y además Yo soy tu verdadera familia ¿No? Sí Tenemos que conocernos Cuando todo haya acabado Sí Cuando todo haya acabado Pero ahora El anonimato Es lo que me mantiene vivo Lo comprendo Notificación residencial Varias plantas Experimentan Fluctuaciones de energía Los ingenieros Lo saben Que tengan un buen día Es muy posible Que Trace Ya esté en el puesto De seguridad Encuéntralo rápido Esto es un infierno Un infierno Por aquí Hay una salida Más allá No podemos quedarnos Pues lo vamos a ir dejando aquí Así que Like favoritos Comentar si os ha gustado Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!